Si mañana volvemos a vernos No preguntes por qué fue el final Si el recuerdo te viene de nuevo Mi angustia Si mañana al despertar te encuentras mal Si perdiste la sonrisa en aquel bar Si te mienten como tú hiciste conmigo Por algo No predigas lo que nunca hiciste bien mujer No me juzgues por haberte conocido No sonrías por haber visto crecer Al que siente lo que nunca has sentido No me juzgues por haberte conocido No me juzgues por haberte conocido Si perdiste aquel invierno sin saber por qué Si tu vida gira en torno de cualquiera No esperas que huelga Si mañana volvemos a vernos Giraré la cabeza al pasar Si el destino nos cruza de nuevo Prometo marchar No permito que vuelva a saltar A mi vida como un huracán Los acordes que te regalaba Se arrepienten de haberte tocado Solo queda el recuerdo pasado No predigas lo que nunca hiciste bien mujer No me juzgues por haberte conocido No sonrías por haber visto crecer Al que siente lo que tú nunca has sentido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Noよ, oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias. Gracias.